Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo Si señores, la colección de dinosaurios de Kinder Sorpresa Que ya os digo que la terminé de completar la semana pasada Y bueno, es un pedazo de colección muy chulo, ya veréis por qué Y para los que os interesa, deciros que son los huevos Kinder Joy Los que he visto yo en mi localidad Son los huevos Kinder que no son los de chocolate entero Sino son más bien de los que tienen una avellana en medio con su leche y tal Esos son de los que yo pude conseguir la colección Bien, deciros también que las conseguí relativamente fácil Entre comillas, ya os puedo decir que hay algunas que me costaron más y otras que me costaron menos Como los que coleccionáis sabéis que hay algunas que son más difíciles que salgan Y bueno, deciros también eso que es relativamente la suerte que os salga Por lo tanto, si tenéis algún compañero o algún amigo que tenga alguna que vosotros no tenéis Podéis intercambiarosla y así conseguir la colección Yo no tuve que hacerlo Pero no porque no me salía ninguna repetida Sino porque al comprar los packs luego me salieron O sea, al comprar los packs estos de tres huevos Kinder luego me salieron Bueno, dicho esto vamos a ir viendo las figuras Ya que aunque sean figuras como podéis observar de una calidad muy pobre por así decirlo Pero están muy muy detalladas Y bueno, vamos a ir viéndolas El primero de todos, Salmosasaurus Que este fue de los primeros que me salió Increíble que me saliese de los primeros Y fijaos, yo creo que es de las mejores De las mejores de esta colección Fijaos el detalle, las escamas, todo Es increíble Y bueno, también los que las coleccionáis sabréis que Debajo de lo que es la piel se encuentra el esqueleto Del susodicho dinosaurio o reptil marino Fijaos, está muy bien detallado también el esqueleto Y se puede sacar obviamente Podéis tener, digamos, el esqueleto fuera Y quedaros solo con la piel Incluso, o sea, es bastante curioso Esto se queda un poco ahí para que podamos ver Cómo era el esqueleto y la piel del dinosaurio o reptil marino Y bueno, está muy chulo Y viene con su base Que la base es diferente en cada uno Fijaos, esta es la base del fondo oceánico Y fijaos que aquí salen las huellas del mosasaurio De las aletas Y bueno, detrás nos viene, aparte de Jurassic World Nos viene lo que viene siendo el tamaño que tiene el mosasaurio En este caso, pues 3 metros de alto 16,8 metros de largo Que bueno, ese es el mosasaurio de Jurassic Park Aunque ya os digo que es más grande todavía Y pesa 25 toneladas Y es carnívoro, lo pone ahí con la chuleta esa Y nadie sale un dibujo Y eso, pues fijaos que viene esta información y todo Del dinosaurio, o sea, está muy chulo Bueno, voy a ir dejando este Ya que hemos terminado con el mosas Y ahora vamos a pasar Uy, que se han desempocado Ay Ahora vamos a pasar a alguno de los que más me costó Me costó, este me costó un pelín más Que me saliese A Blue Que bueno, que fijaos que Blue Es Blue, o sea, es totalmente azul O sea, aquí se patinaron un poco A ver si quiere enfocar Ay Que se patinaron un poco Porque en realidad Blue no es así Blue tiene las rayas y el cuerpo gris y tal Pero aquí se patinaron un poco Fijaos Con su base incluida La base muy chula Con el Velociraptor al fondo Y las huellas también De dicho De dicha Blue Y esto pues lo de la aplicación Que se me olvidó deciroslo Que podéis escanearlo Para poder ver la colección Y aquí pues eso Velociraptor 1,7 metros de largo 4,6 metros de largo Y 136 kilos Y se alimenta obviamente de carne Está muy chulo Que te venga también datos Sobre los dinosaurios Eso me gusta bastante Bien Hemos visto a Blue Ahora Hemos visto a Blue Que es la que más cuesta poner Ahí Como es bípeda Y aquí tenemos A el que más me costó Sacar de todos Este fue el que más me costó El Apatosaurus Ah y se me olvidó enseñar A ver el esqueleto también de Blue Un momento Ya que estamos Os lo enseño El esqueleto Muy chulo Y la piel Obviamente ahí Está bastante bien hecho Porque así puedes ver Lo que vienen siendo Las dos partes ¿No? Y fijaos que se quedan Algunas partes fuera Como en este caso Son las carras Y el del Apatosaurus Que fue el que más me costó Fijaos que también Por dentro Se abre Y tenéis el esqueleto Bastante Bastante detallado Está muy detallado El esqueleto del Apatosaurus Y nada Y Y muy chulo La verdad Muy muy chulo Y su base Su base Que es una base Con unos árboles Al fondo Unos árboles Ahí Del jurásico Ahí En plan Guay Y aquí nos pone Pues eso 4,6 metros de altura De 23 a 27,4 metros de largo 18,1 a 32,6 toneladas Y 10 de albívoro Apatosaurus Pues nada Otro más Que hemos visto Y como no Aquí tenemos A la indiscutible reina De Isla Nublar A Rexy Rexy Bastante chula Además Sé que en Latinoamérica Hubo un jaleo Con la Rexy Que no veas Que luego era un velociraptor O no sé qué Así que Aquí tenemos A Rexy Rexy Fijaos el esqueleto Las manitas Todo Está muy detallado Para hacer merchandising De este De kinder Está muy detallado Y me encanta Bueno Y su base Ahí se pueden ver Al fondo Las palmeras Y coníferas Y demás Están muy chulos Los terenodones Y todo Son terenodones Son Sí Son como terenodones Terosaurios Muy chulos Las huellas De Rexy Aquí vemos Lo de la app Jurassic World Y aquí ven Las medidas Aquí en este caso 4,6 A 6,1 metros De alto 12,2 metros De largo Y 8,2 toneladas Y esta carnívora Y esta carnívora Lo de lo largo Que es Sí que está muy bien Muy bien detallado En cuanto a Vale ontológicamente Hablando 12,2 metros Justo Fijaos Que chulo Ahí con su base Y tal Está muy chula La base De Rexy Vale Aquí tenemos El Dimorphodon Fijaos La verdad Que este también Me costó sacarlo El Rexy No Rexy La que también Me salió bastante Y el Dimorphodon Fijaos A ver Si quiere salir Ahora Le han puesto Muy Como muy grande Y encima de todo Le han puesto Este esqueleto Así No sé Lo han puesto Para que quede bien Pero vamos Que este retribulador No tenía tanta Tanta cosa Como tiene Esta figura Y fijaos Pues eso Se queda así Abierto Que se le ve Medio esqueleto De frente Este tipo Así decirlo El menos Exacto Pero bueno Y luego también Esto que se le vea Aquí Al final De la cola El hueso Y tal Pero bueno Está chulo Y me costó Bastante Si me saliese Aquí vemos De fondo El montesivo Ahí el trenodón Las palmeras Las huellas Del raforinco El raforinco Perdón El dimorfodón Lo de la app Aquí vemos Que mide Un metro de alto Dos con cuatro metros De largo Y uno con ocho De peso Dimorfodón La verdad Que está Bastante chulo Este dimorfodón Y pasamos Al siguiente Que es El angilosaurus Otro que Es raro Que salga Aunque a mi Me salieron dos Y bueno Y deciros Que fijaos Que chulo está Todo en la zona De los pinchos Los osteodermos Muy bien Muy bien acentuados El esqueleto Fijaos Con la porra Al final Está muy muy chulo Está muy muy chulo Este esqueleto De ankylosaurus Y sin duda Lo mejor Es que se queda Al final La porra Y lo demás Se queda todo Con piel Eso queda muy bien Y su base Que es Una especie De paisaje Con helechos Y pantanoso Donde se encontraba Las huellas Y aquí A ver si quiere Enfocar Si 1,7 metros De altura 7,6 A 10,7 metros De largo Y 5,9 toneladas Y de herbívoras Ankylosaurus Ya sabéis Un ankylosaurido Que todos queremos Uno de los mejores Ankylosauridos Que han existido Junto a Gastonia Que también es muy Muy amado por mi Bueno Aquí estamos Con el Stegosaurus Uno del buque insignia De herbívoros De la saga Fijaos Este Que bien hecho También está En cuanto a Lo de la piel Y demás Y los huesos Fijaos El Thagomizer Que se ve de hueso Y lo que es la piel Y demás Pues fijaos Las placas De la cresta Y todo Le quitamos La piel Y aquí tenemos El esqueleto Muy bien realizado Muy chulo Y esta El Thagomizer Es lo único Que se queda Fuera Y bueno Y por lo demás Pues muy chulo El color Y tal Me ha gustado Bastante Este También me salía Patada Este sale Bastante Y aquí Vemos también La especie De pantano Este Muy chulo De fondo Las huellas Con lo de la app Y aquí atrás Vemos las características Son 2,7 metros De alto 8,5 metros De largo 5,4 toneladas Herbívoro Estegosaurus Otro también Que está Muy chulo Y por último Y no menos importante Al Triceratops Fijaos Que bien hecho También En cuanto a Lo que es La zona De la piel Ahí Está muy chulo Y su esqueleto También Su esqueleto Vamos Es el más chulo De todos Para mi gusto Está Muy detallado Con su pedazo De gola De cresta ósea Los cuernos De un metro y medio De largo Bastante Bastante chulo Los que tenía El Triceratops Yo Un metro y medio De largo Claro Con razón Podía entrar En el vientre Del Tiranosaurio Y llegarle Hasta Zonas como El corazón O los pulmones Era bastante Acorazado Este pedazo De Ceratopsio Y bueno Y fijaos Y fijaos Lo del Paisaje precioso Este me encanta Con un Proconsonatus Arriba Y aquí tenemos A dos Proconsonatus Igual Se ve el paisaje Chulísimo Y aquí las huellas Del Triceratops Lo de la APP Y sus características Que son 3 metros de alto 7,8 metros de largo Que son Muy pequeñas Para mi gusto Ya que un Triceratops Mediría 9 a 10 metros 10,9 toneladas Y el víboro Y ya está chicos Este es el último Y con esto Me voy despidiendo Deciros Que Muchas gracias A todos Por el apoyo Que me estáis dando Y Esta semana No pude subir Muy seguido Porque he tenido Bastante ajetreo Y tal Pero Esta semana Iré subiendo Alguno más Y nada chicos Un fuerte beso Os quiero muchísimo De verdad lo digo Os quiero muchísimo Gente Suscribíos Los que no lo estáis Dadle un fuerte like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Los que no lo estáis Los que no lo estáis